El presidente Gustavo Petro suspendió la tregua con las disidencias de las FARC por el ataque a una minga en el departamento del Cauca. Además fue confirmada la muerte de la líder indígena Carmelina Yule, quien fue atacada durante esa respuesta violenta por parte del grupo que comanda Iván Mordisco. Durante el fin de semana la guardia indígena que participó en la minga de Cali en apoyo al presidente Gustavo Petro fue atacada por disidencias de las FARC al regreso a sus territorios. En respuesta el presidente firmó un decreto que justifica la intervención de la fuerza pública debido a los ataques de las disidencias a la población civil, organizaciones y líderes sociales. Suspender el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las FARC fue aprobada el 13 de octubre de 2023 y se hizo efectiva el 16 de octubre de ese mismo año. Ese día se anunció un cese al fuego bilateral hasta el 15 de enero de 2024, el cual fue extendido posteriormente mediante decreto hasta el 15 de julio de 2024. Justamente en días recientes las Naciones Unidas condenaron los ataques perpetrados contra la población indígena. ONU Derechos Humanos exige a los actores armados no estatales el respeto incondicional de la vida y demás derechos y libertades fundamentales de la población y el respeto de los derechos a la autonomía, gobierno propio y jurisdicción de los pueblos indígenas. En el decreto el presidente ordena reanudar las operaciones militares y policiales contra las disidencias a partir del 20 de marzo. Precisamente esta decisión del gobierno nacional de suspender el cese al fuego bilateral, temporal y nacional con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca ya ha generado una nueva controversia en el país. Según los especialistas, la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central en Nariño, Cauca y Valle del Cauca no cancela los diálogos con la guerrilla ni el cese al fuego hasta el 15 de julio del 2024 en el país. Al contrario, significa que el gobierno nacional ha priorizado la seguridad de la población sobre el pacto de paz que adelanta con las disidencias de Iván Mordisco. Lo que está haciendo el ejecutivo es cumplir con las responsabilidades que le da la constitución de velar por el orden público en todo el territorio nacional y priorizar el cuidado de la vida. Esta medida refleja el agotamiento de la paciencia del gobierno nacional, ya que concedió estatus y protagonismo político a las disidencias de Iván Mordisco, pero estas persistieron en los ataques contra la población civil. El gobierno nacional le había dado mucho a las disidencias de Iván Mordisco sin recibir nada a cambio, le concedió estatus y protagonismo político, les ofreció un cese al fuego, les permitió que organizaran una estructura nacional donde le dieron cobijo a una multitud de grupos dispersos y esas disidencias continuaron golpeando a la población civil, avanzaron en su expansión y violaron constantemente el cese al fuego. Demasiada paciencia que se agotó. Para los expertos, las disidencias de Iván Mordisco están compuestas por más de 27 subestructuras en todo el país, con diferentes intereses y modalidades de operación, lo que dificulta la unidad de mando y el control de las tropas. Este quiebre en el proceso, más que un reto para el Estado, es un reto para el Estado Mayor Central, quien está destruyendo la confianza del gobierno, de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Además, en un escenario de negociación donde busca que la sociedad civil se vincule y con esto lo que está sembrando es miedo y un deseo de no participar en este proceso. Por ahora, el diálogo de paz con las disidencias de Iván Mordisco sigue en curso, así como el cese al fuego bilateral en los departamentos que no están afectados por el decreto presidencial 0385 del 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!